Mucha expectativa generó ayer Guillermo Lazo cuando presentó a sus futuros ministros y secretarios en el área social. Todos tenemos la esperanza de que las cosas mejoren en el país con el nuevo mandatario. Mientras tanto, Jorge Ayunda fue declarado por la Fiscalía como autor mediato en el caso de Peculado. ¿Sabes lo que significa autor mediato? Es quien causa el resultado de un delito valiéndose de otra persona como medio o instrumento para la consecución de este acto, de tal manera que el autor no realiza el delito de manera presencial ni directa. Muchos aseguran que el fin de su alcaldía se acerca, mientras él se mantiene firme que continuará con sus labores desde la alcaldía. ¿Qué opinan ustedes? Él tiene su derecho a la defensa, pero debe hacerlo como ciudadano o como alcalde de Quilado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!